Estimados estudiantes, en esta oportunidad revisaremos historia clínica, elemento fundamental del acto médico. Elemento que ustedes van a manejar muy frecuentemente durante el desarrollo de su carrera. Es uno de los elementos más importantes de la relación entre médico y el paciente, cuyas características principales se encuentran involucradas en su elaboración y son, que debe ser realizada por el profesional médico, conforme manda la Lex Artis, según las normas de excelencia en todo caso, con el objeto de ayudar a la salud, y este debe ser un documento fiel y leal. Dentro del contexto médico-legal y deontológico del ejercicio de las profesiones sanitarias, la historia clínica adquiere su máxima dimensión en el mundo jurídico, porque es el documento donde se refleja no sólo la práctica médica o acto médico, sino también el cumplimiento de algunos de los principales deberes del personal sanitario respecto al paciente. En el desarrollo de esta sesión de aprendizaje, veremos todo lo concerniente historia clínica y la importancia médico y legal que ésta tiene. Asimismo, hablaremos sobre auditoría médica, que es un proceso complejo también, que va a determinar las características idóneas de la calidad de una historia clínica en una institución de salud. Muchas veces nos han preguntado, ¿a quién le pertenece en realidad la historia clínica como documento físico? Esta pregunta, a priori de sencilla respuesta, genera continuos problemas en la actuación diaria de los centros o instituciones de salud y puede tener repercusiones desde el punto de vista de protección de datos y de responsabilidad civil. No olvidemos que la historia clínica es un documento médico-legal y que en ella confluyen derechos e intereses jurídicamente protegidos del médico, del paciente y de las instituciones de salud e incluso públicos que es preciso determinar y contrapesar para dar respuesta a los problemas planteados durante la práctica médica. Y frente a esta otra pregunta, si el paciente puede acceder a la historia clínica, bueno, si lo tomamos bajo las premisas de los derechos humanos del paciente, este sí tiene derecho al acceso de su historia clínica. Después de todo, él es el actor principal de dicho documento. Es su historia sanitaria. La ley y el código de ética y de antología determinan que pueden tener acceso cumpliendo determinados requisitos que están estipulados ya en los reglamentos hospitalarios. Y frente a esta otra interrogante, si la historia es un documento médico-legal, claro que sí lo es. Es decir, en los términos de la ley es un documento privado, esencialmente médico, clínico cuya finalidad principal, aunque no única, es la de facilitar asistencia sanitaria al paciente, recogiendo toda cuanta información clínica sea necesaria para asegurar, bajo un criterio médico, el conocimiento veraz, exacto y actualizado de su estado de salud por el personal sanitario que lo atienda. La historia clínica como el medio probatorio documental que servirá como un medio de prueba en dichos procesos, siempre y cuando haya sido elaborado de acuerdo con los conceptos de la ciencia médica y la normatividad respectiva que lo regula. Podemos señalar en forma concreta que realmente la historia clínica pues representa una biografía de la salud del paciente, pero no solo ello, sino que además refleja la conducta médica de los profesionales que han participado en la atención del paciente. Recordemos que es todo un equipo en realidad de salud el que participa en la atención de un enfermo. Por lo tanto, todos los actos, procedimientos, etcétera, que pudieran generarse de este equipo médico por parte, sea de la enfermera, sea del radiólogo, sea del médico, todo esto debe estar reflejado, escrito realmente, documentado en la historia clínica. Finalmente, para decirles en esta sesión de aprendizaje que puede considerarse que la historia clínica es el instrumento básico del buen ejercicio sanitario, porque sin ella es imposible que el médico pueda tener, con el paso del tiempo, una visión completa y global del paciente para prestar asistencia. El problema médico legal más importante que se plantea es el quebrantamiento de la intimidad y confidencialidad del paciente y los problemas vinculados a su acceso, favorecidos por el tratamiento informatizado de los datos.